Michael Jordan sale de la liga en la temporada 2002-2003, pero ese Michael Jordan que sale de la liga no es Michael Jordan que nosotros conocemos. Es el Michael Jordan que salió del retiro con 39 años y jugó hasta los 40 simplemente para tapar la deficiencia que tuvo como como gerente, como presidente de operaciones del equipo de los Wizards. Las cosas no estaban funcionando, no estaban yendo los fanáticos. Él dijo no, yo me voy a ponerle un uniforme. Circo. Ese no es Jordan. Eso le hizo daño a la carrera de Jordan. Jordan duró 13 años dominando. Primero él a nivel individual, luego llegó a los colectivos. Lebron cuando llega a la liga estaba llamado a ser el sucesor, pero en ese momento se había dado o se estaba gestando el quiebre en la relación de hermanos que tenían Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Y Shaq se fue a Miami a conseguir otro título, pero recuerden que Kobe Bryant tuvo que lidiar con equipos mediocres siendo élite en la liga. Y mientras Kobe era élite, iba subiendo Lebron James. Ellos pasaron de ser adversarios a tener una relación de hermanos en el 2008 cuando tuvieron la oportunidad de jugar juntos en los Juegos Olímpicos. Revalidaron eso en el 2012. Y cuando Kobe se retira y Lebron firma con Los Ángeles Lakers, recibe el espaldarazo de Kobe Bryant diciendo que no se sorprendan que Los Ángeles Lakers en este tramo de Lebron James iban a conseguir un título más pronto de lo que la gente pensara. Miren, en esta temporada ya están al día de una victoria de conseguirle ese título. Y cuando Lebron gana ese título, obviamente por la relación de hermandad con Kobe que acaba de fallecer en el 2020 de inicio en enero, va a ser una de las historias más bonitas porque van a tener la oportunidad de unir dos de las mejores carreras de la historia del baloncesto del NBA y al mismo tiempo, algo extemporáneo quizás ahora, pero al mismo tiempo creo que Lebron va a estar asegurando que le retiren el número 23 en el State for Center. Entonces, para el que tomó el comentario a mitad de camino, tú estás diciendo que si los Lakers terminan ganando el título, sería el campeón o el título más potable en la historia del NBA. Pero por mucho. Superando. No es muy categórico. Superando al de Cleveland por mucho, vuelvo y digo, estoy hablando de las connotaciones humanas. Recuerden que Lebron James le gana, siempre lo he dicho, siempre he titulado la temporada del dos mil dieciséis, David contra Goliat. O sea, Lebron venció a Goliat. Ahora Lebron está en una pasarela porque él tiene al lado un jugador como Anthony Davis que le ha ayudado a conseguir este logro, pero es normal porque estos deportes no son individuales. Tienen que rendir a nivel colectivo y aunque no le estén pasando la bola a Anthony Davis, ellos son hermanos, pero recuerden lo que mencioné. Salvarse es algo individual. Lebron sabe que está al frente de la historia. A Anthony Davis le luce no ganar el MVP. Anthony Davis lo que tiene que conformarse con su título. Él nunca ha ganado un título. Ven para que gane. Ahora bien, ahora bien, estamos al frente de un jugador que posiblemente sea el mejor jugador de la liga. Anthony Davis lo que le faltaba era salud. Ya la tiene. ¿Qué se le puede criticar a Anthony Davis? Yo sé que usted es fanático de Lebron y va a decir, caramba, pero ahora está el humilde diciendo que Anthony Davis es el mejor jugador de la liga. Ya no es Giannis, ya no es Kawhi. Pero yo no puedo medir la grandeza de Kawhi Lenners por una serie de siete partidos porque no estuvo a la altura, porque a Lebron no lo medimos por lo que sucedió en el dos mil once. Yo no veo a nadie diciendo que Lebron no sirve por lo que pasó en el dos mil once. Pero esa conversación de de cuál es el mejor de la liga. Bueno, Giannis tiene dos años demostrando que es el mejor jugador de la liga, que en la post temporada no no rinde igual, perfecto, ahora en la temporada regular es el mejor jugador de la liga. Lebron James el año pasado con vicisitudes y problemas de lesiones, su equipo ni siquiera clasificó, pero este año está él en salud, pero el activo de Anthony Davis, señores, ha llevado que los Ángeles Lakers estén a este punto. No, pero que esto ha dicho algo que la gente tiene que participar. Este título de Lebron sería más importante, más relevante en términos históricos que el que él ganó con Cleveland a Golden State. Señores, ¿por qué es que él le da el primer título a Cleveland y le gana al probablemente al mejor? Eso es a Lebron. Lo que pasa es que a Lebron. No, no, yo entiendo tu punto, tú estás hablando de algo de la narrativa de esta temporada. O sea, es su rival, porque Kobe fue su rival que él llegue a esta organización, le dé la oportunidad de llegar a la final gracias a su trabajo, a sus 35 años y 17 temporadas, y obviamente al lado de Anthony Davis que lo ayudó un poquito. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Me viene una pregunta. ¿Se puede dar este año? Ganar los Lakers y los... ¿Ha sucedido? No entendí la pregunta. No entendimos, hermano. Él habla de la misma ciudad, que se pueda dar, que ganen los Lakers y los Dolores. Sí, claro que sí. Ha pasado. En el 2008 lo hizo Boston... Lo Medio Roja de Boston. Lo hizo Boston Celtics y si no me equivoco, los Patriots. Orlando, que me confirme.